Bueno pues nada, yo me quedo aquí para dar cierre a la WordCamp Online, que pena no se si voy a llorar, igual lloro un poquillo no se voy a dar paso a mis compañeros a Sacra y a David a ver si me los meten por aquí vamos a hacer todo el tema de los sorteos en redes sociales espero que hayáis participado, porque como no hayáis participado, esto no va a ser para nada yo no he estado siguiendo mucho el Twitter, porque he tenido que estar pendiente de esto, pero creo que por lo que me han dicho antes mis compañeros, ha habido muchísima participación a ver qué pasa por aquí, sí Nilo, meteles del tirón, aquí estamos hola, hola aquí tengo a David pues os dejo presentando vuestra parte del tema de las redes sociales y ahora seguimos, muchas gracias Carla gracias Carla bueno, buenas a todos la verdad espero que hayáis disfrutado tanto como lo estamos disfrutando nosotros organizarlo, yo soy David Pérez, responsable de patrocinio y tengo a Sacra yo soy Sacra, que he estado responsable de marketing y bueno, vamos ahora al momento que muchos esperan en la WordCamp, que es el sorteo como no íbamos a tener un sorteo en la WordCamp Online bueno, tenemos que agradecer a los patrocinadores que han ofrecido productos para que pudieran sortearse una parte han ido al sorteo que ahora os comentaré y otra parte ha ido a los concursos que ha organizado el equipo de marketing en redes sociales que luego nos comentas como ha ido bueno, pues primero deciros que se han ofrecido 10 cuentas de Axis para alojamiento web bueno, basado en un regalo de un año entero para poder alojar vuestro Wordpress ahora que venís con la energía cargada para montar vuestra Wordpress a web o potencia la que tengáis bueno, se llama WP avanzado espacio web 60 gigas dominio gratis 60 cuentas de correo de 8 gigas con lo cual veis que tiene bastante capacidad y bueno con base de datos con SSL o sea que muy bien así se ha portado muy bien nos ha dado 10 cuentas de alojamiento y luego también Dinahosting nos ha dado 10 cuentas también de alojamiento que bueno ellos lo llaman hosting Wordpress con 100 gigabyte de espacio como veis son cuentas que tienen mucho espacio transferencia ilimitada cuentas de correo ilimitadas discos SSD certificados SSD vacas diarios autoinstalador bueno todo un lujo completísimo y bueno he puesto a mi secretario al secretario como siempre dices en el sorteo y hemos echado en el bombo a todos los asistentes y bueno hemos hecho un sorteo y este ha sido el resultado el sorteo de 5 cuentas de ARSI y 5 de efectivamente porque las otras 5 cuentas de cada uno se han sorteado en el concurso que ahora presentará Sacra pues en que ha basado ese ese concurso que la verdad es que ha estado muy chulo tú y yo has participado también pero no he podido mucho bueno pues los resultados del sorteo han sido los siguientes las primeras cuentas son de ARSI enhorabuena a Miguel Arce a Mari Carmen Iglesias a Marc Givre Girald disculpad los pronunciamientos Fernando Villadangos ahí está y Paloma Ripiso ese para el sorteo de ARSI y para el sorteo de Dina Hosting tenemos a Jesús Orlando Eric Jativa Alejandro José Raúl Suárez y Daniel Eras perfecto pues muchas enhorabuena a los que han bueno a todos por participar y enhorabuena a los que habéis conseguido vuestro premio deciros que los contactos se los facilitaremos a los patrocinadores para que puedan habilitaros la cuenta y el regalo que hemos dicho así que enhorabuena otra vez y pasamos al sorteo al concurso de Sacra al concurso de Marguerite estupendo bueno pues como habréis estado viendo en las redes sociales hemos hecho cuatro concursos uno con el hashtag de WorldCamp de la WorldCamp España Online en 2020 que ha sido WSES ese ha durado durante todos los días estaba todo especificado en la página web en una de las noticias y bueno pues cada día también ha habido un concurso concreto con un hashtag en el que ha habido mucha participación así que os agradezco a todos la participación y el compartir y el utilizar el hashtag para para dinamizar todo el día uno si me pasan que están por aquí que tengo los podios todo preparado todo preparado aquí está el concurso el concurso lo llamamos cada uno en casa igual pero en la de todos y el día uno el hashtag fue hashtag mi WSES y los ganadores que ya se comunicaron en redes fueron Diego Vicente y ya hay Borboleta en el segundo día el hashtag que utilizamos fue comida WSES y hubo mucha participación estuvimos viendo un poco qué es lo que comía todo el mundo por la tarde para verla hubo muchos platos muy diferentes hubo veganos también de hecho el ganador comía una bichola ¿no? una judía verde que fue Álvaro Sánchez con una W también que estuvimos viendo con una W muy creativa el segundo fue Richard y la tercera fue Carmen en el tercer día que ha sido el día de hoy los ganadores del concurso han sido Richard otra vez que ha participado muchísimo ha estado super activo en redes y José Ramón ha estado en segundo lugar y en tercer lugar Nuria que hoy ¿qué era? ¿sacra? hoy era de de Oca Eri hoy era de de nuestro guapu tan querido pues lo que había que hacer era recortar el guapu y mostrarnos que como estaban viendo los pequeños han disfrutado hoy sobre todo hoy ha sido para los pequeños bueno los pequeños y los tan pequeños sí los más los menos pequeños sí y bueno cada uno de ellos tendrá un alojamiento también de los de los patrocinadores que nos han cedido los alojamientos y y bueno y en el concurso de de quien ha compartido quien ha utilizado más el tuit de la WordCamp de de WC esta ha sido la parrilla final vale en primera posición bueno la cuenta de la WordCamp obviamente no no cuenta pero aún así María de la Calzada ha estado ahí de pillarnos a la cuenta a la cuenta de la de la WordCamp así que que otra otro alojamiento para María de la Calzada y muchísimas gracias por por participar a todos y bueno y hasta que muchas gracias y y ha sido la verdad muy divertido pues sí la verdad es que hemos hemos participado todo mucho en red hemos sido trending topics también sí durante los tres días hemos estado haciendo trending topics por la tarde en España y y la verdad que muy contento muy y los videos sugeridos de YouTube que comentábamos en los organizadores salían también Carla ¿qué tal? aquí estoy aquí estoy detrás qué guay lo de los los concursos yo participé el primer día el miércoles en lo de la foto de cómo te has montado de cómo estaba David ¿no? pero no no he llegado ni al quinto puesto qué guay chicos pues por vuestra parte algo más ¿no? ya está ¿no? no sí tenemos que hablar de cada uno ah vale y yo porque he dicho que me metas entonces pues nada me voy porque si quieres quedarte yo me quedo me quedo aquí me quedo aquí ahora nos tocaba presentar a los equipos y bueno me han dado mi paso el primero bueno pues yo gracias a todos yo he sido responsable de equipo de patrocinio la verdad es que muy contento porque he estado con mi compañero Miguel Ángel Terron que los dos hemos llevado hemos capitaneado este equipo la verdad es que la WordCamp siempre los decimos la WordCamp es muy importante en la labor de los patrocinios hacen posible que sea posible que sea posible en una WordCamp que sean precios muy económicos de entrada en este caso era gratuito ha tenido gastos y gracias a los patrocinadores pues ha sido posible que pudiéramos dar una entrada gratuita la verdad es que nos hemos visto muy sorprendidos porque la acogida es muy buena con deciros que hicimos dos programas de patrocinio uno más grande que era lo llamamos patrocinios que fueron seis patrocinios y diez o sea y otro nivel que era el de colaboradores que era que hubo diez diez cuentas pues bueno los patrocinios se acabaron en diez minutos fue impresionante tuvimos que hacer la foto finish tuvimos que ver los minutos y tuvimos que desgraciadamente decirle a varios patrocinadores que no podían acceder al nivel superior y luego en 24 horas el segundo nivel el segundo colaborador es que al final pues bueno agradeceros también hayáis hecho posible este patrocinio o sea que muy contentos luego nuestro labor ha sido más bien de coordinación de que bueno que todo estuviera hemos habilitado mesas virtuales para los patrocinadores en el que habéis participado la verdad es que los patrocinadores nos han dicho que están muy contentos de la participación por parte de todos los asistentes y bueno realmente ha sido una gran repercusión mediática están muy contentos y que sepáis que bueno los beneficios generados ya lo comentó el líder Pablo Pablo Moratino se utilizan para la fundación WordPress para promover WordPress a lo largo de todo el mundo entonces pues la verdad es que estamos muy orgullosos desde el punto de vista del equipo de Miguel Ángel y yo de haber hecho posible que otras WordPress se puedan celebrar en otros países o sea que desde aquí muy contentos y que bueno que no sea solo un aspecto comercial sino que al final las WordPress son personas y las empresas que participan en ellas hacen posible que hayan más WordCamp y que aprendamos al final a trabajar con WordPress un fabuloso gesto de contenido con lo cual pues de aquí muchas gracias a los patrocinadores lo habéis visto por anuncios también han tenido anuncios durante todo el día y bueno animar a que vayáis a ver porque han puesto en los enlaces que había en el email de estos tres días han hecho publicidad bueno no es publicidad información específica para WordPress animar a que vayáis a verlo porque es verdad que han hecho ofertas muy jugosas de unos descuentos muy grandes y que por tanto pues animar a que vayáis a verlo sin nada más pues doy paso a mi compañera Sacra otra vez de marketing y muchas gracias a todos gracias David por el paso bueno yo ya solo me queda daros la gracia y quiero empezar dando la gracia al líder a Pablo por confiar enme para la gestión del equipo de marketing de la Work Camp España Online 2020 la verdad que ha sido un gran reto y una gran responsabilidad que un reto que sin mis compañeros Jesús Yesares y Carlos pues no podríamos no podría haberlo logrado y bueno pues hemos dedicado muchas horas de este mes para poder llegar a comunicar a todos los rincones de la tierra que estábamos que es lo que estábamos organizando que es lo que iba a ver y la verdad que le tengo que dar la gracia a este equipo porque se han portado genial han estado al pie del cañón a toda hora creo que hemos conseguido el objetivo hemos llegado a más de 5.500 asistentes registrados así que yo personalmente creo que hablo en nombre del equipo entero estamos muy muy satisfechos muy emocionados de formar parte de haber formado parte del equipo de organización de WordCamp España Online 2020 y bueno pues muy agradecido de haber vivido esta experiencia tan especial hemos ha sido un trabajo duro con mucho esfuerzo como he dicho hemos dedicado muchas horas pero sobre todo lo que le hemos dedicado mucho cariño y todos los mensajes que recibimos de la gente agradeciendo como ha ido todo y que se lo han pasado muy bien en la WordCamp que hemos eliminado esa barrera de distancia que teníamos gracias al networking también hay que agradecer agradecemos mucho todos esos mensajes y bueno ya solo me queda agradecer también a todo el equipo de organizadores que son parte responsabilidad del líder de Pablo por haber creado este equipo que desde un principio hemos estado hechos una piña y eso ha facilitado también pues todo el trabajo de marketing que sin el resto de equipos pues no podríamos haber sacado adelante y bueno pues espero que hayáis disfrutado mucho que la WordCamp no ha terminado que mañana nos vemos en el Contributor Day y que yo esperaré en la mesa en la mesa de marketing así que os espero a todos mañana de nuevo en la WordCamp en España Online que continuamos Bueno pues muchas gracias Sacra por tus palabras Bueno pues yo te digo adiós Adiós Besito Adiós Y vamos a dar paso ahora que venga Mariano que nos va a presentar que esto obviamente no se acaba hoy mañana tenemos el día del Contributor Day que es el día para va a explicar en qué consiste no vamos a contribuir va a explicar cómo contribuir mañana y bueno Mariano te dejo aquí presentando el Contributor Gracias Pues sí ya creíais que mañana iba a tener que aguantar vuestra familia pero no todavía tenéis la tarde ocupada mañana si queréis estar aquí pegados el ordenador mañana es el día de contribución de WordCamp que en todas la WordCamp es un día muy chulo para todos los que estamos y es que WordCamp no es una herramienta habitual que tú la tienes ahí y está a lo que quieran hacer cualquiera puede entrar a contribuir en el proyecto y mejorarla y proponer sus ideas y que se las acepten y todo y eso es lo que hacemos en el día del Contributor Hemos preparado ocho mesas en este día del Contributor que son traducción donde podemos ayudar a traducir los plugins y los temas al mismo Wordpress y todo el ecosistema y ahí os enseñarán a traducir la mesa de comunidad donde si queréis crear una meetup en vuestro pueblo o en vuestra ciudad y una WordCamp en vuestra ciudad si ya tenéis una comunidad grande o que se mueva puede aprender a cómo se hace eso y cómo crear reuniones y unirse con la gente de vuestra ciudad que esté interesado en Wordpress una mesa de diseño donde se van a centrar en esta en esta día de comunidad en mejorar la página de Colabora de la página de Wordpress.org en español la mesa de marketing que el marketing lo que hace es ayudar a la estrategia a los demás equipos y a las demás mesas la mesa de plugin donde podéis aprender en un momento muy chulo para aprender cómo subir un plugin a repositorio y cómo prepararlo y cómo poner bien las cabeceras y cómo hacerlo todo siguiendo las buenas prácticas para que vuestro plugin sea publicado en el repositorio y lo veáis y la mesa de soporte que solo foro de soporte donde podéis ayudar a los demás a ayudarles a sus dudas que tengan y donde se aprende un montón la mesa de soporte aunque sepas poco nada o la mitad siempre acaba saliendo solo buscando las soluciones a las que la gente vive y la mesa y la mesa de y la mesa de y la mesa de wordpress tv que es donde vamos a subir todos los vídeos que hemos generado aquí durante estos tres días atrás de todas las ponencias se suben a wordpress tv para que estén disponibles para posteridad y sea como la wikipedia del vídeo de wordpress para contribuir a la comunidad lo único que tenéis que hacer es entrar en los enlaces de zoom que os habrán llegado por correo mirar en la bandeja de spam y en todo que os ha llegado bien y si no mandarnos un correo en la página y lo pedís y en esa sala de zoom que es una sala virtual de cuatro cuatro y media pues allí estará un responsable de la mesa que os explicará lo que es cómo hay que hacer que es donde tenéis que entrar y cómo se contribuye y después a partir de las cuatro y media que ya estará todo bien explicado y estará todo claro pues podréis ayudar y empezar a contribuir y hasta que el cuerpo aguante en principio hemos puesto hasta las ocho pero si queréis tirarse hay miles de plugins por traducir así que si queréis estar traduciendo hasta que el cuerpo aguante pues ahí podemos seguir contribuyendo y eso es lo que haremos nada bueno pues Mariano muchas gracias a ver si el cuerpo aguanta mucho que ya llevamos tres días con muchísima info y mañana es el día el día grande que espero que toda la gente participe me despido de ti ah dime dime un tip muy interesante que yo que siempre digo es que si vais a las mesas desnudos de cintura para abajo es mucho más tenso y mucho más mucho más interesante mucho más emocionante esa fue una idea bueno que me despido de ti te echo para allá y adiós luego te veo y voy a dar paso yo me despido de todos vosotros gracias por estar aquí compartiendo este momento con nosotros doy paso al líder a Pablo para cerrar con él y adiós chicos aquí estoy ya me lío no sé en qué lado estoy adiós Carla muchas gracias muchas gracias chao chao bueno nada seguimos nos quedan muchas cosas todavía que comentaros quiero dar paso muy rápidamente porque a dos personas muy especiales yo sé que os está gustando esta WordCamp ya ha dicho Mariano muy bien todavía no ha acabado pero es que sigue habiendo muchos proyectos de Wordpress ahora en eventos online y uno va a ser dentro de muy poquito tiempo y tenemos aquí a dos de los responsables del mismo me gustaría desde el equipo técnico que pasaran por favor a Bernard y a Rocío estas dos personas que tenemos aquí con nosotros pues son responsables de algo muy bonito que va a pasar pues eso como os decía en apenas unas semanas por una parte tenemos a Bernard que es desarrollador PHP de Berlín alemán es un otro como nosotros otro loco de Wordpress un desarrollador de plugins y además es un miembro activo de la comunidad porque organiza la mitad local de Berlín y además la WordCamp también le voy a presentar en inglés porque mi alemán es todavía peor que mi inglés Bernard es un PHP developer living in Berlín he's a passionate WordPress user plugin developer and community member he organiza his local WordPress meetup and working in Berlín Germany welcome Bernard how are you? hola desde Berlín hello good evening good evening fine I'm fine please introduce us to WordCamp Europe please yeah as many of you probably know in just four weeks we are in the middle of WordCamp Europe taking place online from 4th of June to 6th of June and we would welcome all of you to our beautiful online WordCamp Europe yes thank you very much está con nosotros también y a esta ya le conocéis mucho más los de la comunidad hispana Rocío Valdivia la verdad es que es difícil presentar así tan a alguien a alguna persona a la que aprecias tanto y a la que queremos tanto todos y particularmente yo Community Wrangler en Automatic una de las responsables del crecimiento de WordPress en español en todo el mundo desde luego la más responsable probablemente con el trabajo de mucha gente pero ella empujando a la comunidad organizadora de WordCamp Europe en el 2015 en el 2016 en el 2017 en el 2020 mentora de cientos de WordCamps por todo el mundo mentora de esta WordCamp España ha estado siguiéndola de muy cerca todos los días contactando con nosotros a ver si a ver cómo íbamos si teníamos algún problema y ahora pues metido en este fregado maravilloso que es WordCamp Europe bienvenida Rocío a WordCamp España otra vez porque ya estuviste pero bienvenida muchas gracias Pablo me pones colorada y gracias y enhorabuena por wow wow WordCamp España online enhorabuena todo el equipo que maravilla solo digo que nos habéis puesto el stand muy muy alto a la WordCamp Europa ya estamos aquí pues solo quiero invitar a todo el mundo como ha dicho Bernard a participar a coger vuestro ticket gratuito a la WordCamp Europa va a ser en 4 semanas muy prontito si tenéis muchas ganas de aprender de los mejores del mundo este va a ser uno de los mayores eventos online de Wordpress del mundo va a ser online por supuesto por la situación en la que estamos porque iba a ser en Porto y se canceló así que nada vamos a hacerlo desde nuestras casas y el año que viene nos vemos en Porto quiero avisaros de que ya se ha anunciado el primer grupo de ponentes se ha anunciado hoy mismo es el grupo de ponentes el primer grupo de ponentes sobre el tema de negocio y tenemos a gente increíble y a CEOs de empresas grandísimas y súper interesante así que os recomiendo que le echéis un vistazo a la web que está en 2020.europe europe.workand.org o simplemente poniendo en google workandeurope.org workandeurope2020online y lo vais a encontrar y nada pillaros vuestro ticket nos vemos allí en cuatro semanas muchas gracias y cogemos este relevo que nos dais de todas formas nos vemos mañana en el Contributor Day sí, sí, sí esto ya sabes que es porque para que como luego nos iremos de fiesta de after party para que no se nos olvide lo que hemos dicho oye me imagino no sé si te voy a aprovechar que estás aquí ¿tendremos algún ponente español en WordCamp Europe? Ah, es que no quiero dar pistas pero habrá componente puedo decir que hay componente hispano seguro bien, bien de hecho bueno, voy a dar incluso una pista de hecho vamos a abrir la WordCamp ¡guau! ¡guau! ¡qué bueno! ¡qué bueno! pero no digo nombres genial, genial tengo que decir que supongo que como en otras ocasiones WordCamp Europe todas las charlas evidentemente son en inglés que es el lenguaje universal para esto pero suelen estar subtituladas en inglés que hace que para la gente que quizás no tiene bien entrenado el oído es muy fácil de seguir porque además es una transición de mucha calidad y yo animo a la gente a que se apunte incluso a aquellos que tengan una dificultad con el idioma porque se puede seguir bastante bien más si además conoces un poco la terminología técnica con texto con diapositivas y todo y por conocer un poquito el mundillo hay bueno ya te digo hay gente muy variada las charlas son muy variadas y de todos los niveles no hace falta ser un experto pero pero hay gente buenísima así que vale la pena echarle un vistazo genial pues muchísimas gracias chicos por haber estado aquí thank you very much Bernard thank you thank you gracias os deseo toda la suerte del mundo un abrazo muy fuerte muchas gracias enhorabuena gracias gracias chao bueno y nosotros seguimos y ahora sí que antes se ha tenido la oportunidad tanto Mariano como Sacra y como David pero me gustaría que conocierais directamente al resto del equipo voy a presentarles por orden porque quiero que os digan lo que han estado haciendo y la impresión que se llevan de todo esto la primera persona a la que llamamos aquí al escenario por decirlo de alguna forma es a Fernando Tellado que ha sido el líder del organizador del equipo de contenidos el equipo que se ha encargado de publicar todos los mailings que habéis recibido todos los artículos han estado volviéndose locos esta mañana Eva parte del equipo también de ponentes estaba minutando las charlas del día anterior para que todo estuviera listo así que no sé si está por ahí Fernando ahí está vale está cargando hola Fernando hola Pablo joder en la que nos has liado macho no está mal tampoco ha sido para tanto al final no no ha estado muy bien y bueno yo pues solamente paso a saludar y lo primero bueno os quería contar una brevísima historia no os asustéis y es que yo ahora mismo pues estaría con el resto del equipo de World Cup Madrid celebrando y casi cerrando World Cup Madrid y la verdad es que nos quedamos con un poquito de bajón todos cuando tuvimos que anularla por este tema de la pandemia y en un principio pues no me animé yo a esto pero bueno me avisó Pablo que si podía echar una mano y bueno la verdad es que no supe decir que no como casi nunca y bueno la experiencia ha sido maravillosa o sea he participado con un equipo absolutamente de lujo o sea todos los compañeros del equipo de organización de todas las áreas que han pasado y vais a conocer ahora son gente fantástica con la que firmaría para ir al fin del mundo con todos y bueno especialmente con Eva García que también pues la engañé para venirse del equipo de World Cup Madrid que también estaba conmigo en contenidos en World Cup Madrid y hemos estado pues bueno tratando de transmitiros pues lo que iba a ser esta World Cup en España online diferente con el copy con los artículos con los mailing como dice Pablo y bueno esperamos haberlo haberlo conseguido y seguir porque seguir que mañana seguimos y como ha dicho Mariano con el contributo de ahí y ahí estaremos también ayudando y charlando y colaborando con la comunidad muchas gracias a todos muchas gracias a los que habéis asistido y muy en especial a todo el equipo de organización a mis compañeros y a Pablo por haber tirado de todos nosotros nada gracias gracias tengo que dar a vosotros por el esfuerzo que habéis hecho que sé que es muy difícil todo este trabajo que se está haciendo estos días y el equipo de contenidos ha sido de los que más ha currado así que un lujazo un lujazo juntar con vosotros muchísimas gracias Fernando y además de Fernando pues evidentemente había mucha más gente en el equipo y dentro del equipo que estaba llevando todo lo relativo a la página web el equipo que nosotros llamábamos de webmasters en una organización de este tipo es difícil a veces nombrar los equipos de la manera más adecuada pues tenemos a Rafa Poveda no sé cualquiera que lleve unos años en el mundo de WordPress si no conoce a Rafa es que se ha movido poco ha estado organizando WordCamps por toda la por toda España participando ayudando organizando contributos de ahí dejándose en la piel y aquí el máximo responsable de la parte técnica del back office de la web de WordCamp España muchas gracias Rafa bueno muchas de nada realmente ha sido ha sido un trabajito curioso la verdad es que es que he tenido yo no tengo aquí a este aquí vale genial ha sido un trabajo en equipo genial he contado con Adrián con Javier y con y con Marta que han estado al quite todo el tiempo y bueno nuestra función ha sido que todas las cosas de la web funcionara todos los detallitos todas las historias hemos estado comprobando todo una y otra vez y realmente nuestro trabajo ha sido ese que no se ve si si nadie nota que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo que estamos haciendo nuestro trabajo bien y creo que que en esto lo hemos conseguido lo que hemos estado intentando hacer es quitarle peso historias y responsabilidades a todos los demás y que no tuvieran que preocuparse de ningún detallito técnico fuera de de todo lo que ha hecho el equipazo de streaming que ha sido tremendamente increíble que ya hablaréis ahora con ellas y que el equipo de diseño que ha estado todo el tiempo echándonos una mano y la gente de Work Camp Central que han estado pendientes de nosotros y de los cambios que necesitábamos pero pero eso ha estado genial y bueno muchísimas gracias a todo el mundo a todo a todo mi equipo y a todo el equipo global porque realmente hemos hecho muy buena piña y ha salido un evento creo que muy bueno y eso todavía nos queda mañana así que ahí seguimos Muchísimas gracias Rafa sé que yo que he estado en el tema de web sé que no es fácil tener que lidiar con todos las iba a decir problemas pero con todas las particularidades que tienen las webs de las Work Camps ojalá fueran webs que pudiéramos manejar a nuestra manera pero no dependen de algo que está en central es un multisite tiene una serie de características y es un reto técnico para vosotros y muchas gracias porque habéis resuelto todos los problemas que se han planteado lo habéis conseguido resolver así que muchísimas gracias Una de las cosas además que de todo esto que hemos estado haciendo han salido tickets de soporte porque han salido ideas y han salido cosas que se pueden cambiar y además ayer estuvimos también hablando con Matías por la noche de cosas que se podían hacer y mañana podemos aprovechar un poco también en el Contributor para si alguien quiere en alguna de las mesas también tocar un poquito ese tema Esto aquí es como en el cocido lo aprovechamos todo Sí, sí siempre Muchas gracias Rafa un abrazo muy fuerte Venga hasta ahora Y también otro de los equipos fundamentales y además es un equipo muy particular este porque es el primero que normalmente recibe bofetadas es un grupo de los que se sufre mucho a nivel personal era el equipo de ponentes el equipo que tenía que hacer la llamada a ponentes definir qué tipos de charlas ibais a poder disfrutar todos ver de alguna forma cómo seleccionar las mejores charlas investigar a todos los ponentes acogerles explicarles ayudarles atender todas sus dudas eran 58 ponentes o 60 ponentes porque había ponencias duplicadas y el líder el capitán de este equipo era Roberto Vázquez que parece ser que no fue suficiente con liderar la World Cup Valladolid muy recientemente que se tuvo que animar y meterse en otro barco casi bajarse del barco de Valladolid y subirse en el barco de World Cup de España está aquí con todos nosotros Roberto Vázquez el jefe del equipo de ponentes Hola Pablo ¿qué tal? bueno parece que se nos se nos se nos se nos acaba ya esto mira mira bueno aquí aquí fíjate que equipazo madre mía joder es que no también te digo que yo podemos hablar muchas cosas pero es que con este equipazo cualquiera sí sí madre mía qué currazos se han pegado y ya no es que se han pegado el currazo es que encima es tremendo el nivel de buen rollo que existe en el equipo general pero entre nosotros además desde el principio ha habido un buen rollo especial ha habido ha habido su cancaneillo era muy divertido y y ha habido momentos en los que nos o sea a pesar de que tienes que tomar decisiones así un poco fastidiadas a veces ¿no? porque claro dejar fuera tanta gente es complicado más cuando estás dejando fuera muy buen material también lo que pasa que claro hay que tomar decisiones y esto es lo fastidiado somos uno de los equipos que que peor lo pasamos en ese aspecto porque nosotros tenemos que decir que no y eso eso a veces es fastidiado hay la parte humana y además dejar fuera muchos amigos además es que y y es eso hay cantidad de cosas que ves que te gustaría meter pero es que no puedes hay que ajustar hay que complicado la verdad es que a mí si me permites me gustaría me gustaría ya lo hiciste tú el primer día pero a mí sí me gustaría porque sé lo importante que es mandar desde aquí un abrazo muy fuerte a todas las a las palmas a Bilbao a Madrid a Irún y al resto de las work camps que se han quedado en el camino este año porque para nosotros en Valladolid fue fue la primera vez que organizamos algo así y la verdad es que le pones muchísimo empeño y le pones muchísimas ganas y a la gente que se ha quedado a las puertas este año ha tenido que ser sé que ha sido muy duro para ellos y la verdad pues me gustaría me gustaría tenerles siempre presentes porque ha sido es una situación fastidiada y y tener que y tener que que no poder disfrutar el momento bonito de esto pues tiene que ser duro así que nada un abrazo para todos ellos muy bonito recuerdo Roberto que guay muy bien pues muchísimas gracias tío por todos los los sin sabores pero también los buenos sabores que sé que habéis disfrutado también ha sido muy divertido trabajar con vosotros además me he reído muy divertido muchísimas gracias por vuestra ayuda pues por vuestro trabajo que la verdad es que el esfuerzo os ha cundido muy bien porque habéis conseguido una selección estupenda felicidades tío nada gracias a vosotros por ayudar por ayudarnos también a nosotros por ser ser la el equipo B que nos echa una mano para para ver si no se nos está yendo la cabeza y tal para ir tapando huecos muy bien muchas gracias Roberto gracias y además del equipo de ponentes pues un equipo que ya sé que voy a decir lo mismo de todos que todos lo han currado particularmente y que ha sido brutal pero este equipo ha hecho una cosa que el otro día decía Álvaro Gómez decía en Twitter algo muy chulo esta es la web de una WordCamp más usable que he visto hemos oído maravillas hablar sobre la web sobre el diseño de la web de WordCamp España Online y la culpa de ese diseño ¿quién la tiene? pues la tiene el equipo de diseño evidentemente y el equipo de diseño estaba liderado por Olga Molina que también se bajaba de la organización de WordCamp Valladolid ya ves que todos los que estaban en el equipo se bajaban de WordCamp para subir este barco y lideró esto al equipo de diseño lo fue responsable del diseño web del WAPU de todas las fotografías de las maravillosas industraciones que habéis visto en todas las en todas las imágenes destacadas de todos los que hemos hecho aquí con nosotros Olga Molina hola Olga hola Pablo ¿qué tal? felicidades por el currelazo os habéis lucido pero bien y la gente ha hablado maravillas de todo lo que habéis hecho vosotros para WordCamp de España felicidades de verdad muchas gracias muchas gracias y bueno gracias a ti por confiar en mí para liderar este equipo que menudo equipo con el que contamos de diseño como bien ha dicho Pablo pues nos hemos nos hemos encargado de la parte visual de la parte pues de la identidad visual hemos creado el WAPU toda la parte más estética y bueno pues todo el equipo que he formado tengo que dar las gracias pues a todo el equipo a Iván Vaquero a Juanca Díaz a Laura Carracedo Nuria Ramoneda Roberto Tuñón y quiero también hacer una mención especial a Nia porque recurrimos a ella también para ayudarnos con el WAPU recortable que tanto ha gustado sobre todo entre los peques y sí que quería también mencionarla la verdad es que el equipo el equipo ha sido un equipo ha currado un mogollón estoy súper contenta y menudo equipazo menudo equipazo tenemos la prueba de trabajo que habéis hecho es que que eso que la web ha gustado mucho que el WAPU va a tener intuye una vida más larga de lo que de lo que pudiera ser ya veremos qué pasa con este WAPU o Kaeri que también ha caído todo el mundo y eso es una prueba de que habéis hecho las cosas muy bien así que muchísimas felicidades la verdad ha sido una delicia trabajar con vosotros lo he visto en mi vida fíjate que a veces es difícil luchar con diseñadores y desarrolladores en algunos proyectos pero esto ha sido una auténtica delicia porque era cosa que se pedía cosa que se recibía con los brazos abiertos que se ejecutaba toda leche ha sido impresionante la verdad es que da gusto y es un lujazo poder contar un equipo de diseño como el que has liderado tú Olga de verdad muchísimas felicidades lo que da gusto también es tener un equipo porque al final somos muchísima gente detrás y entre todos el buen rollo que hay el buen feeling y eso se nota eso se nota el trabajo en el equipo gracias nada a vosotros y hay más gente como os decía hasta luego luego nos vemos Olga hay más gente como os decía y hay un equipo curioso que esto no esto es algo que se inventaron la gente de Workout Madrid el año pasado y que este año pues enseguida que sacamos la Workout hubo una persona que se nos acercó y nos dijo oye claro no es lo mismo hacer una charla online que hacer una charla presencial ¿qué os parece esa ruta con este tema? yo tengo mucha experiencia en el mundo del teatro y este es Luis Miguel Climent que ha sido de una forma que algo que no teníamos previsto ha creado un equipo de trabajo que son los que se han encargado de las mentorías dedicadas a los ponentes hemos tenido ponentes que se estrenaban en una Workout ponentes del otro lado del charco ponentes que nunca habían hecho un webinar o una presentación de tipo online pero en esta primera vez han tenido la ayuda de un experto en el mundo de la actuación y en el mundo de la presentación de contenidos ante las personas acompañado por el equipo de Parla en Chines liderado por Ángel García Cinsel que espero que aparezca ya por aquí Luis Miguel Luis Miguel ¿estás por ahí? sube al escenario por favor Sí, sí, estoy aquí ¿Qué tal chico? ¿Cómo has vivido esto? Ah, apasionante apasionante ha sido realmente increíble de las 60 ponencias que nombrabas tú yo había contado mal pensaba que eran 58 pero es verdad eran como 60 de estas escogidas 25 ponentes habían solicitado mentoría con lo cual era un trabajo bastante titánico el que había que desarrollar y no hubiera sido posible evidentemente sin el equipo de Parla en Chines sin Ángel sin Guillermo sin José Manuel sin Pablo sin Rita y sin Santiago hubiera sido absolutamente imposible además ellos también contaban con la experiencia de haberlo hecho yo tengo experiencia en teatro fundamentalmente en comunicar desde un escenario pero ellos ya habían trabajado en la mentoría de aquí los tenemos al maravilloso equipo de mentores y bueno mi idea también y te propuse el tema de las mentorías porque la mitad de lo que yo sé de Wordpress sabes dónde lo aprendí en Wordpress TV y mirando a todos los compañeros de España de la comunidad me daba cuenta que había muchos que sabían muchísimo pero que podían expresándose un poco mejor lo hubieran comunicado un poquito mejor hubieran llegado mejor al público y desde ese momento se me metió en la cabeza y dije me voy lo propuse en Zaragoza y al final no llegamos a tiempo lo propuse en Valencia y tampoco hubo tiempo y bueno al final yo creo que mi próxima labor será instaurarlo en todas las WordCamp de España es la mentorías es una idea muy bonita Luis Miguel es una idea muy bonita mola mola que haya un equipo de mentores en cada WordCamp y con más tiempo evidentemente aquí contamos con el handicap del poco tiempo claro entre la presentación de la aceptación de la ponencia y la mentoría había una semana había muy poco tiempo para trabajar lamentablemente pero yo creo que está mal que yo lo diga pero me parece que se ha notado no podemos comparar porque no sabemos cómo lo habrían hecho sin la mentoría pero seguro que sí y creo que las ponencias además en ese sentido han rayado un nivel muy alto hemos visto ponencias fantásticas la verdad es que creo que creo que la idea ha merecido la pena y creo que sí que efectivamente se ha notado el resultado muchísimas gracias Luis Miguel por tu colaboración con la órgana y por tu colaboración siempre que se te pide ayuda porque estás de los que además se propone el primero en la fila sí, sí vale muchísimas gracias y vamos con el último capitán de equipo y fíjate a este no hace falta ni que le llame se mete él a toda leche como se nota que es el que tiene con todos los mandos y quiero pararme un poquito a presentaros a Julio de la Iglesia capitán del equipo de streaming del equipo técnico este es un equipo que no existe en las WordCamp normalmente existe en las WordCamp aquellas donde nos hemos empeñado en hacer en emitir por internet en directo lo que estaba pasando para que no solamente los asistentes físicos pudieran disfrutar y esa experiencia en hacer este tipo de cosas nos ha llevado hasta aquí porque Julio lleva ya dos años prácticamente jugando por muchas WordCamp hemos hecho muchos streaming juntos de muchos eventos de este tipo y él además de otros muchos y la verdad es que precisamente el mayor reto de WordCamp Online 2020 probablemente era la parte técnica porque era muy complicado hacer un evento que tuviera mucho ritmo que fuera rápido que fuera efectivo que la gente pudiera disfrutar de esto de una calidad todos hemos visto webinars o vídeos de baja calidad de audio vídeo de transmisión y era un reto importante y Julio no sé estáis vosotros ahí ahí tenéis el chat ahí tenéis el chat de YouTube para escribir lo que os haya parecido pero yo creo que este equipo lo ha hecho bastante bien bueno pues muchas gracias Pablo pero es lo que tú dices es un equipo al final aquí gracias a a mis dos compañeros a Nilo y a Frances hemos podido construir un poco todo este complejo para que todo salga lo mejor posible quiero darle las gracias sobre todo a ellos porque al final han sido muchas horas en el backstage ahora hablaremos un poco de todo esto de ver de qué manera ir acoplando los distintos retos a los que nos ibas enfrentando primero probando unas plataformas luego otras luego viendo cómo hacíamos para lanzar los vídeos porque había charlas pregrabadas era una cosa que nos hacía complejo y tenemos a Nilo que es todo un friki de andar probando cosas y hemos podido avanzar un montón con él y bueno pues eso ha sido un reto la verdad ha sido yo lo veo sobre todo como inicialmente justo cuando nos llamas estábamos a punto de irnos a grabar Canarias hoy muy probablemente estaríamos preparándonos para grabar Madrid teníamos un montón de eventos físicos en adelante que no han podido ser y yo te daba un poco con el corazón partido en ese sentido entonces claro cuando me dijiste esto dije que sí pero es que no pensé en el follón en el que me metía porque al final son un montón de horas las que hay que dedicar no solamente a lo que es el directo en sí sino a toda la reproducción las escaletas el ir bueno pues revisando a todos la gente que han pasado por aquí todos los ponentes que han pasado la semana anterior los hemos pasado previamente por aquí hemos comprobado sus conexiones hemos comprobado cómo estaban haciendo las presentaciones para quedar lo mejor posible y aún así pues lógicamente ha habido algunos fallos técnicos pero bueno lo que nos parece increíble de toda esta plataforma en la que estamos es que podemos acoplar a gente de todas las partes del mundo como ayer mismo hemos visto trayendo a Matt Mullen Veragic aquí con el equipo de transcriptores quiero dar las gracias también a Leandro Letts y a su equipo que se han dedicado a transcribir son cuatro personas que han estado ahí turnándose todos los días para poder tener una transcripción además sé que les ha costado porque ellos lógicamente no conocen todo este glosario tan complejo que tenemos en el mundillo de la programación así que en ese sentido muy bien solo decir que claro estamos muy acostumbrados a las work and físicas todos hablamos de lo bonito que es todos los que estamos en este mundillo tan virtual el poder vernos reunirnos y una cosa que sí que he notado es que a pesar de no tener esa cercanía el equipo que has conseguido conformar alrededor todas nuestras reuniones de grupo de organizadores de todos los grupos a mí me ha hecho conocer a mucha gente que no conocía que sabía que existían allí pero con los cuales ya he empezado a tener también esa amistad que se empieza a crear cuando te metes en este tipo de movidas tan gordas en las que nos metemos entonces yo en ese sentido pues te quiero te quiero dar las gracias tengo porque nos han preguntado nos han preguntado a través de internet que cómo hacíamos todo esto pues bueno como esta tarde estaba un poco más libre porque nos hemos turnado entre los tres pues yo he podido grabar un pequeño vídeo para que vierais las tripas de todo este sistema así que os lo voy a compartir ahora espero que salga bien ya nos queda poco y lo veis y nos contáis bueno pues esta es la trascienda este es el backstation donde estamos haciendo todo yo hoy viernes estoy un poco de controlador soy el que estoy en la sala de pruebas ahora mismo tenemos aquí a Laura que está a puntito de entrar vale lo que hemos hecho con Laura es revisar la iluminación revisar el encuadre revisar también que tenemos su pantalla todo funciona correctamente entonces nada una vez que tenemos a Laura lo que hacemos es que ya le decimos cuál es el link a la sala que le corresponda y bueno ya tenemos a Laura en la sala A aquí está realizando Nilo si os fijáis bueno pues esta es lo que está emitiendo es en directo lo mismo hay 368 personas llevamos hora y media de directo aquí tendríamos todos los comentarios que están entrando a través de YouTube desde aquí podríamos pinchar cualquier y ya saldría en pantalla no lo voy a hacer porque además lo estoy realizando yo y os fijáis aquí abajo tenemos a las distintas personas que están colaborando por aquí estoy yo vale pero aquí está Nilo que es el realizador Eliana y Leandro que son los transcriptores aquí tenemos a Juan que es el presentador y que tiene que estar ahí esperando a Laura y la pantalla de Laura y desde estos botoncitos que veis es donde Nilo en este caso está realizando está cambiando la vista ahora mismo tenemos esta forma en la que aparece Laura en pequeñito y sus diapositivas aparecen más en grande pero mirad acaba de cambiarlo y ahora es al contrario aparece Laura más en grande y sus diapositivas más en pequeñito así que bueno este es un poco el proceso que estamos utilizando todos estos días para que toda la WordCamp online toda la parte del streaming funcione pues eso es ahí estaban las tripas del tema Pablo oye me pregunta Iván Barreda en el chat de YouTube ahora estoy el presentador a ver si ha habido algún criterio para el tema del audio que ha sonado muy bien bueno pues la verdad es que este programa nos lo facilita mucho porque tiene una especie de normalización interna que lo ha posibilitado y aún así pues hemos intentado claro que los ponentes vinieran todos con sus auriculares que es un poco antiestético pero es la manera de asegurar que no haya un reenvío del sonido y en principio pues también ha sido un poco eso que ellos han aceptado también el reto de hacerlo lo mejor posible genial genial oye pues muchísimas gracias porque creo que creo de verdad que esto esta WordCamp va a cambiar cosas más de las que esperábamos al principio y va a marcar una forma de hacer algunas cosas no sé si otras otras organizaciones seguirán un poco lo que hemos iniciado con esta WordCamp que como decía en la presentación nació online y nació una WordCamp en este formato con este formato técnico quiero decir así que eres padre de la criatura Julio padre con muchos padre con muchos gracias Pablo seguimos muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte os quiero mucho tío venga gracias y si ese soy yo el organizador principal pero nada el capitán del barco con todos estos piratas me gustaría comentaros un par de cosas creo que son interesantes para acabar no os vayáis porque os voy a dar una sorpresa final creo que es muy bonita para todos y va a ser un pequeño homenaje para toda la gente que se ha dejado la piel en esto y algún dato que seguro que os va a interesar porque os va a resultar curioso que es la pasta que ha costado esto y cuánto dinero hemos ganado con esto entonces Nilo por favor comparte la presentación que tengo algunas cositas que comentar muy sencillo recordaros como decía Mariano el tema del contributor mañana por favor que va a ser genial y que tenéis mesas para todo tipo no quiero volver a insistir en esto ya lo hemos dicho muchas veces recordad también por favor que podéis dejar el feedback de las ponencias este feedback que esto es una novedad una beta que estamos haciendo a nivel de todas las WordCamps del mundo esto se implementará si funciona bien en el resto de WordCamps pero que pero pero no debería estar viéndose esto yo creo aguanta aguanta ahí vale decía que podéis dejar todas las valoraciones que queráis de las charlas esto se envía a los ponentes y se mantiene de forma privada no lo podríamos decir aquello que cumplió las normas del código de conducta y de esa forma los ponentes pueden ser cada vez mejores ponentes y hacer mejores ponencias os voy a dar algunos datos muy interesantes de WordCamp España de estos tres últimos días miércoles, jueves, viernes la WordCamp en números que es algo muy interesante ya sabéis que soy analista web y a mí estas cosas me gustan 58 charlas y 60 ponentes 15 horas de Wordpress que os hemos dado a través de YouTube esto ya lo sabíais pero esto es lo que no sabíais más de 7.400 tweets que mencionaban al hashtag WCS 39.000 reproducciones en YouTube y estas reproducciones son todas en directo son las reproducciones acumuladas en estos tres días imaginaros a partir de aquí lo que va a ser porque muchos os habréis perdido por lo menos la mitad de las charlas en el mejor de los casos y ahora tendréis que ver otras 39.000 reproducciones y algo absolutamente bestia que esto sí que no nos lo esperábamos para nada casi 90.000 visitas a web en tres días una media casi casi de 30.000 visitas perdón visitas vistas de la web en estos tres días algo absolutamente salvaje y lo que decía el tema curioso el tema de la pasta estos son los gastos 2.335,9 euros que se han gastado en transcripción el servicio de StreamTech lo que habéis visto que teníamos las carlas circuladas en castellano para todas las personas que tuvieran problemas de algún tipo de diversidad funcional que no pudieran escuchar y tuvieran que leerlas la traducción que la gastamos en que se le entendiera en español a Matt Malenberg el servicio de streaming que hemos tenido que pagarlo esta aplicación que estaba enseñando ahora Julio y la videoconferencia las canales de Zoom para los tracks para los sponsors y por otra parte hemos ingresado 3.900 euros que son los gastos de los ingresos de los patrocinadores a 600 euros los patrocinadores y 150 los colaboradores con lo cual esta WordCamp arroja un saldo positivo de casi 1.600 euros que a dónde va este dinero bueno pues nosotros en un principio quisimos que fuera algún tipo de ONG esto no es fácil por la situación por la fórmula fiscal y legal que tiene la fundación que está detrás de todo esto pero va a ir algo que creemos que es muy bueno que es organizar eventos como este en otras partes del mundo es más difícil encontrar un apoyo financiero para llevarlos a cabo así que en España tenemos la suerte de que los WorkCamp normalmente dan beneficios yo creo que el 100% de los casos dan beneficios y con esos beneficios pues se pueden organizar WorkCamp en otras partes del mundo así que yo creo que no está mal estos gastos ¿cómo se puede organizar un evento con 60 personas 40 personas en la organización 60 ponentes 40 personas en la organización 3 días con solo 2.335 euros? bueno pues porque como ya sabréis nadie de la organización nadie de los equipos de colaboradores ninguno de los ponentes ha cobrado ni un solo euro por hacer todo todo el mundo lo ha hecho gratis todo el mundo lo ha hecho para compartir lo que sabe de WordPress yo creo que eso es por lo menos algo interesante algo que hay que agradecer a toda la gente que lo ha hecho gratis y desde aquí mi aplauso más fuerte para ellos finalmente precisamente esas personas que nos han ayudado con ese dinero los patrocinadores como SiteGround Weglot Dina Hosting Arsys WooCommerce y Jetpack muchísimas gracias a estos patrocinadores pero también a los colaboradores tengo una participación un poquito más pequeña han sido Trinchero WP IONOS Rayola Networks Bluehost Código Genesis Diz Autometor WP GoDaddy Gamipress y Sabandiger muchísimas gracias a patrocinadores y colaboradores y recordad por favor antes de acabar una WordCamp no acaba hasta que no escribes sobre ella por favor escribid en vuestros blogs hablad en vuestros podcast en vuestros programas de YouTube en cualquier contenido creativo que dependa de vosotros por favor contadnos qué os ha parecido WordCamp España hablar de la experiencia ayudarnos a mejorar darnos consejos felicitarnos en aquello que hayamos hecho bien y criticarnos en aquello que hayamos hecho mal mejor las alabanzas en público y las críticas en privado pero no, volar a cualquier caso muchísimas gracias esperamos que colaboréis con eso cuando lo hagáis decidlo en Twitter mencionadnos a la cuenta oficial de WordCamp de Wordpress España para que lo sepamos y con el hashtag que lo seguiremos y todas las publicaciones que hagáis las mencionaremos en nuestra web gracias y disfruta de Wordpress ahora me gustaría que ahora sí mis compañeros conectaran con esa sala que tenemos en GIF en la herramienta de GIF estos que tenéis aquí son los compañeros son los culpables y los responsables de WordCamp España Online 2020 muchísimas gracias chicos un aplauso nos salen todos nos salen todos hasta aquí hemos llegado no sé si nos veremos en WordCamp España Online 2021 espero que no espero que no haga falta pero seguro que nos vemos en la red muchas gracias chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!